Música Y corremos para allá, venga a la esquina, dale Marcos, abrí la cuenta, gracias, merci, pompa de San Lorenzo Salta German, otra vez Lee, pero ni lo dudes Lee, ni lo dudes Venga tímido, James on you, Vildosa, Zaglietti y Encargate, step back, yes, 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 yes Buen step, otro día, Martina jugando, un muy buen segundo cuarto A la esquina, ocupa espacio Bursini, Vildosa, Vildosa, Vildosa Por acá solo Vildosa, gracias chicos, pero ni lo dudes, José, Nilo Nilo, Miradugui Seis, cinco, Zaglietti, hey, listo, quedamos así, vení, pasar Walter en la esquina, aha, listo Y al posterior y encargate, German, hey, lo manda para el costado, German Nooo, no, 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 no Vildosa con siete, Vildosa Lee, a pie firmes Bumb, bumb, bumb y penca pero ni lo duden muso en qué idioma estamos hablando hoy que lindo lo de penca tomá y hacelo no vengan o no no ya 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 flaco penca josh powell gancho de zurda tardó un segundito más no tuvo tanta velocidad de ejecución pildosa y es un poco más refinado bildosa con todas esas cosas anotando el segundo contra uno pildosa noel mata germán lo quiebra chau 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 chau